Se aplaza la decisión de aprobar un toque de queda como pedían algunas comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha que sigue defendiendo una normativa nacional. El Consejo Interterritorial de Sanidad aprueba un nuevo documento para armonizar las medidas para frenar la expansión del virus. Buenas noches, el presidente del Gobierno ha comparecido hoy en Moncloa. Pedro Sánchez advierte que vienen semanas difíciles y pide responsabilidad individual para evitar un nuevo confinamiento titulares. Es viernes 23 de octubre y Castilla-La Mancha registra unos mil positivos al día. Sanidad afirma que no estamos como en marzo o en abril, pero reconoce que la situación no es buena. Una de las situaciones que más preocupa es el brote de la residencia de Sonseca, que deja seis fallecidos y 60 positivos. El Ayuntamiento de Toledo aprueba las ordenanzas fiscales para el próximo año, un proyecto que solo ha contado con los votos del PSOE y del concejal no adscrito. Incluye la rebaja de medio punto del IBI y la suspensión de la tasa de apertura de nuevos establecimientos. También les contaremos hoy cuál es la propuesta que la Conferencia Episcopal Española llevará al Gobierno para un pacto educativo en el que todos los alumnos estudien los valores morales y las creencias. Mañana el Papa Francisco recibe a Sánchez en el Vaticano. Es viernes y aunque la capital regional se encuentra en nivel 2, abriremos nuestra agenda cultural para acercarles nuestras propuestas para disfrutar en familia de un fin de semana en el que, recuerden, se cambia la hora. Comenzamos. Sin acuerdo entre el Gobierno y las comunidades autónomas para aplicar el toque de queda, al menos de momento. Castilla-La Mancha reitera su postura de establecer este mecanismo en todo el país para controlar la expansión del virus. Hoy, en una comparecencia en Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que vienen semanas complicadas. Tres millones de españoles podrían haber pasado ya el virus, una estimación que ha ofrecido hoy el presidente del Gobierno en una comparecencia en Moncloa. España está en el nivel de alerta extremo, con una media de 348 casos por cada 100.000 habitantes, cuando lo aconsejable es no sobrepasar los 25 casos. Pedro Sánchez alerta de que vienen tiempos difíciles. La situación es grave. Y entre todos, debemos actuar con determinación, con la máxima disciplina social y con la necesaria imprescindible unidad. Protegiendo la salud pública de todos y unidos todos frente al virus. Gobierno y comunidades autónomas aplazan la decisión sobre el toque de queda, pero sí aprueban un documento que establece cuatro niveles de alerta dependiendo de la transmisión del virus y la respuesta y restricciones en cada uno de ellos. Se tienen en cuenta el número de casos por habitante, la ocupación de los hospitales y las camas de las UCIs. De momento, son tres las comunidades autónomas que restringen los encuentros sociales por la noche con no convivientes, algo que se asemeja al toque de queda. Por ejemplo, Madrid, que levanta mañana el estado de alarma, por lo que se podrá volver a entrar y salir de la capital. Sin embargo, a las 12 de la noche estarán cerrados todos los bares y restaurantes y no se podrá estar ni con amigos ni familiares en casa más allá de esa hora. Castilla y León, Andalucía y Valencia también han aprobado restricciones similares. Castilla-La Mancha ha notificado casi mil positivos nuevos al día. Desde Sanidad aseguran que el aumento de los contagios se debe a que ahora se realizan más pruebas de antígenos. Aunque la Consejería reconoce que los datos no son buenos, afirman que la situación no es como en marzo. Este es el mapa del coronavirus en Castilla-La Mancha. En seis días se cumplen ocho meses desde que se detectó el primer caso en la región. Por primera vez en la segunda ola superamos los mil casos diarios. El director general de Salud Pública advierte que la situación es mejor que en otras comunidades y que en marzo, pero no es buena. Que en las últimas semanas ha habido una tendencia a la mejora de la incidencia o una cierta estabilización que tenemos que aprender a vivir con el virus, que la situación dista mucho de ser buena. Entre el 5 y el 18 de octubre la incidencia acumulada en Castilla-La Mancha es de 381 casos por cada 100.000 habitantes. La provincia de Toledo está a la cabeza de los contagios, con una subida en la capital, pero descienden los casos en Talavera. Cuenca supera los 671 casos en los últimos 14 días. El director general de Salud Pública entiende el hartazgo de la sociedad, pero pide responsabilidad. O permanecemos vigilantes, y sabiendo que es difícil, permanecemos con la guardia alta y teniendo en consideración que la única manera de que podamos con esto es tomando cada uno nuestra parte individual de responsabilidad, y no se trata, insisto, de trasladar ninguna de las que tiene la administración, todo lo contrario. Digo, si no hacemos eso y no asumimos esa parte, difícilmente vamos a poder con el virus. En Borox, la Junta ha establecido medidas nivel 2 por el crecimiento de casos. También suben los positivos en Menasalbas, Mora, Ocaña, Hieles o la Puebla de Montalbán. Una de las situaciones que más preocupa es el brote de esta residencia de mayores de Sonseca. Sanidad ha confirmado esta mañana el fallecimiento de seis residentes y más de 60 positivos entre trabajadores y usuarios. El director general de Salud Pública recuerda que nuestros mayores siguen siendo la población más vulnerable frente al virus, pero defiende que en Castilla-La Mancha se han tomado medidas muy duras para el control de la pandemia en los centros sociosanitarios. Lo que pasa en una residencia cuando entra este virus SARS-CoV-2, tenemos claro que si tenemos que equivocarnos, equivoquémonos del lado de la prudencia y que sigamos aprendiendo y sigamos haciendo cosas para evitar la entrada del virus en estos ámbitos. A pesar de ello, reconoce el coste emocional que tiene esta decisión de cerrar la visita a los familiares. En Castilla-La Mancha hay actualmente unas 80 residencias con algún positivo bien entre los usuarios o bien entre los trabajadores. La mayoría de ellas están en la provincia de Toledo. Camacho asegura que en un alto porcentaje de los casos no han requerido hospitalización. Más noticias. La actualidad política en Castilla-La Mancha viene marcada por la negociación de los presupuestos tras la aprobación del techo de gasto con el voto en contra del Partido Popular. Después del pleno, el vicepresidente de Castilla-La Mancha mantuvo la primera toma de contacto con los grupos parlamentarios. Un encuentro que no convence al presidente del Partido Popular que acusa al gobierno de no querer negociar. Si alguien puede creerse que el Partido Popular de Castilla-La Mancha o que cualquier otro partido político puede participar de un pacto presupuestario con dos papeles, con una tabla de Excel, con dos datos macro por capítulos, está muy equivocado. Declaraciones de Baco Núñez durante la visita a Toledo de la vicesecretaria de organización del Partido Popular, un día después de que fracasara la moción de censura impulsada por Vox. Ana Beltrán afirma que Casado demostró ser la única alternativa real de gobierno. Se vio con toda claridad que era una moción de censura presentada contra el Partido Popular, con el fin de acabar con el Partido Popular, el partido más importante de España. Los populares lamentan que la moción haya servido para fortalecer al gobierno de Sánchez. Un tercio de los castellano-manchegos ya tiene su mascarilla higiénica reutilizable que el gobierno regional ha puesto a disposición de los ciudadanos. Gracias al programa de salud Te Protege, Nos Protege, Usala, ya se han retirado más de 667.000 mascarillas. Las farmacias de la provincia de Toledo, con 221.000, han sido las que más mascarillas han dispensado. Recuerden que tienen un mes para retirar su mascarilla con sólo presentar la tarjeta sanitaria. Cumple la norma UNE 0065 y pueden ser reutilizadas un máximo de 10 lavados. Es el tercer reparto. El Producto Interior Bruto de Castilla-La Mancha caerá este año un 9% como consecuencia de la crisis del coronavirus. Aunque, según el informe de previsiones publicado por el BBVA Research, el año que viene se recuperará un 4,9%. Para el resto del país, el estudio prevé una caída de la economía para este año del 11,5% y rebaja el crecimiento previsto para el año que viene del 7 al 6%, debido al impacto de la segunda oleada de la pandemia de COVID-19. Según este informe, las comunidades que mejor resistirán el impacto de la crisis sanitaria serán Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Aragón. Septiembre deja una caída de las pernoctaciones en la región del 52%. Los hoteles de Castilla-La Mancha recibieron a 98.000 turistas en el noveno mes del año, la mayoría de ellos nacionales. Son datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Cada viajero pasó una media de 1,7 noches en la región. En septiembre, el grado de ocupación fue del 20% de las plazas ofertadas, una cifra que aumentó hasta el 26% los fines de semana. Con estos datos de ocupación, el empleo también bajó en el sector. En Castilla-La Mancha había un 27% menos de personal en los hoteles que el septiembre del año anterior. Mayor ha sido la caída a nivel nacional, las pernoctaciones descendieron un 78%. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han realizado a lo largo del año 764 detenciones fruto de las operaciones antidroga realizadas en Castilla-La Mancha en 2019, un 1,3% más que el año anterior, mientras que las denuncias formuladas por Guardia Civil y Policía Nacional reflejan un incremento de más del 18%. Son algunas de las conclusiones que se desprenden de la Estadística Anual de Drogas 2019, presentada por el Ministerio del Interior, y en el que destaca que la principal droga incautada en la región ha sido la marihuana. Además, la cantidad también fue un 26,79% mayor que en 2018. Sorprende también el incremento de la incautación de cocaína, un 420% más de cantidad aprehendida en el último año. Aprobada la rebaja del IBI de medio punto y la suspensión de la tasa de apertura de establecimientos en la ciudad. Son dos de las medidas incluidas en el proyecto de ordenanzas fiscales que el Pleno ha aprobado de forma inicial, solo con el respaldo del PSOE y del Concejal no ha escrito. Ni Partido Popular, ni Ciudadanos, ni Vox respaldan el proyecto de ordenanzas fiscales que ya ha superado la aprobación inicial. Acusan al equipo de gobierno municipal de anunciar una bajada de impuestos histórica que apenas notarán los ciudadanos en sus bolsillos. Si Ciudadanos considera que no hay un modelo de ciudad, los populares responsabilizan a la alcaldesa de cada empleo que se pierda por no querer bajar los impuestos. La concejal de Hacienda, Mar Álvarez, defiende que el proyecto de ordenanzas se adecua a la situación socioeconómica propiciada por la pandemia. Para que ustedes tengan en cuenta, durante seis meses de duración de la pandemia el Ayuntamiento de Toledo había ingresado seis millones de euros menos y esto en previsiones. Nos quedan todavía tres meses más. Con esta aprobación, que entrará en vigor en enero, los ciudadanos tendrán una rebaja en el recibo del IBI de unos dos euros de media. Además, se suspenderá la tasa de apertura para los establecimientos, comercios y empresas que decidan instalarse en la ciudad. También se reducen las tasas en la Escuela Municipal de Idiomas y en la Escuela de Música y se facilitará a los toledanos en más plazos. No fue el único asunto debatido en el Pleno que también dio luz verde a la instalación de una nueva escultura de la ciudad. Será en recuerdo a María Pacheco, aunque todavía queda por decidir quién será el escultor y dónde se ubicará. Además, también se ha aprobado una moción transnacional de Izquierda Unida Podemos para la publicación de los contratos menores firmados por el Ayuntamiento y cumplir así con la Ley de Transparencia. Talavera de la Reina y su comarca sigue siendo una de las áreas geográficas más afectadas por el COVID. La economía se resiente en esta ciudad eminentemente comercial y con una gran dependencia de Madrid. Sanidad decretó la semana pasada para la ciudad el nivel de medidas más restrictivo de toda la región. Desde el mes de septiembre, Talavera de la Reina y su comarca han tenido vigentes medidas restrictivas para impedir la transmisión del virus de la COVID. Los datos publicados este viernes hablan de una incidencia de 381 casos por cada 100.000 habitantes, experimentando una bajada considerable respecto a la semana anterior que se situaba en 581 casos por cada 100.000 habitantes. A pesar de la mejoría en la situación sanitaria, la situación económica es muy preocupante en todos los sectores. A mí me coge por todos los lados, por todos los lados. Y la verdad que también, tiempo atrás, cuando estábamos abiertos con las normativas y los protocolos que había, pues tampoco es que estuviera siendo muy rentable. Pero bueno, podríamos por lo menos ejercer la actividad y compensar algunos gastos que han. Esta ciudad y los 77 pueblos que componen su comarca tienen una dependencia muy fuerte de Madrid. Lo que pasa en la capital de España les afecta directamente. La cosa, digamos, que más o menos se estaba regularizando hasta que llegó el cierre de Madrid. Y a partir de ahí, bueno, pues se está observando una caída más o menos acentuada del negocio que, bueno, tiene que ver con que esta ciudad, al igual que Toledo, el sur de la provincia de Madrid y el norte de la provincia de Toledo, queremos mucho a Madrid, trabajamos mucho con Madrid. Desde el Ayuntamiento de la ciudad se asumen y aplican todas las medidas marcadas por las autoridades sanitarias e insisten en hacer un llamamiento a la responsabilidad individual de los ciudadanos. Hay una minoría que no cumple con esas medidas y que lo que provoca es que el virus se multiplique y se expanda. Y esos contagios, sobre todo, se producen, como ya se sabe, porque lo ha dicho la Gerencia de Atención Integrada de Talavera, precisamente en los ámbitos privados. Un llamamiento que también es hecho suyo por los empresarios. En las empresas no se están produciendo contagios, en los trabajos no se están produciendo contagios, ni siquiera entre el personal de la hostelería se están produciendo contagios de forma masiva. Es decir, al final lo que hace falta es prohibir a determinados segmentos de la población que no tiene cuidado con las medidas que se lleven a cabo. Y si hay que multar, se tiene que multar. Según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, durante esta semana se han detectado 318 casos en la ciudad, frente a los 485 que se detectaron la pasada semana. La Conferencia Episcopal Española propone al Gobierno un pacto educativo en el que todos los alumnos estudien los valores morales y las creencias. La propuesta en la que se plantean itinerarios confesionales y no confesionales está en línea con el Pacto Educativo Global promovido por el Papa Francisco. El Santo Padre recibirá mañana en el Vaticano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Poner a la persona en el centro, tener el coraje de invertir las mejores energías con creatividad y responsabilidad y además formar personas dispuestas al servicio de la comunidad. Son los tres pilares en los que se basa el Pacto Educativo Global propuesto por el Papa Francisco y que la Conferencia Episcopal Española ha hecho suyo como propuesta al Gobierno de España ahora que se está negociando una nueva ley educativa. El presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura, Monseñor Alfonso Carrasco, obispo de Lugo, ha presentado la propuesta que han enviado al Gobierno. La idea efectivamente es que todos los alumnos tengan en su currículo un área educativa referida a valores morales y a creencias, a toda esta dimensión de humanidad. La propuesta avalada por los obispos pretende la creación de un área de conocimiento y enseñanza que implique a todos los alumnos y que se refiere a valores morales y creencias, la justicia, la interioridad y espiritualidad de la persona, los valores constitucionales, la igualdad entre hombre y mujer, estableciendo dos itinerarios, uno confesional y otro no confesional. En palabras del secretario de la Conferencia Episcopal Española, la propuesta no puede plantearse como una disolución de la asignatura de religión. Para poder poner en marcha este área, este ámbito, en el que la enseñanza religiosa confesional y, por tanto, los profesores tuvieran toda su entidad, pero que pueden además compartir parte de ese currículo con las propuestas de valores cívicos que nos parecen también tan importantes. El propio secretario general de la Conferencia Episcopal Española ha reconocido la urgencia de los tiempos a la hora de presentar esta propuesta, pero ha confiado en la buena voluntad por parte de todos y la oportunidad también de la audiencia del Papa Francisco al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se celebrará mañana. En esta víspera del encuentro del presidente Sánchez con el Papa Francisco, yo creo que por nuestra parte es una buena ocasión para hacer un llamamiento a concretar entre nosotros, ahora que en el Congreso se está discutiendo una ley educativa, las posibilidades de sentar esta... El Congreso de los Diputados se encuentra debatiendo las enmiendas propuestas a la nueva ley de educación impulsada por el Gobierno de España. Y Caritas Diocesana pide nuestra colaboración para su nueva campaña Dale Calor. Está dirigido a aquellas familias que no podrán hacer frente a los gastos de calefacción de este invierno. Por ello piden mantas y nórdicos en buen estado para poder atender las peticiones de aquellas personas que más lo necesiten. También se aceptan donativos para comprar estos artículos. Además, para cumplir con los requisitos del protocolo que establece Sanidad como consecuencia de la pandemia, se solicita a aquellas personas que quieran realizar una donación que hayan higienizado previamente los artículos a entregar. Todo el material se deberá llevar al Centro Santa Teresa de Calcuta, en el barrio de Santa María de Benquerencia y en horario de mañana. El tercer concierto del Festival El Greco nos lleva este fin de semana al mundo del violonchelo y a la genialidad de Vivaldi. Es una de nuestras propuestas culturales para un fin de semana en el que tenemos oportunidad de visitar de forma excepcional el Monasterio de las Jerónimas o de descubrir, por ejemplo, el alma y la esencia de las gaitanas. Un acercamiento a la genialidad de Vivaldi es el punto de partida de la agenda cultural de este viernes. El próximo concierto del Festival de Música El Greco sale de la catedral para deleitar al público que acuda a la iglesia de San Pedro Mártir con las melodías de Il Prete Rosso, como se conoce al compositor italiano. Lo harán posible dos excelentes músicos, Juan José Montero y Mija Domphoski, clave y violonchelo para una propuesta muy especial que no se ve afectada por las nuevas medidas de restricción en la capital al cumplir el aforo al 30%. Alma y esencia de las gaitanas es el título de la exposición que se puede visitar en las dependencias del convento de las gaitanas de Toledo. Pequeñas joyas de orfebrería, tallas y pintura, además de libros históricos, se exhiben en un patio del siglo XV. La muestra es fruto del compromiso de hermanamiento entre la hermandad de la Virgen del Alcázar y esta comunidad de religiosas. El acceso es por la calle de La Plata y el horario de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. Aprovechen este fin de semana para dar un paseo por el casco histórico y visitarla. Y no olviden la oportunidad única que nos ofrece este fin de semana el Monasterio de las Jerónimas de San Pablo, que abre excepcionalmente sus puertas a la visita cultural. La iniciativa ha partido de los guías turísticos oficiales de la ciudad, que quieren dar a conocer uno de los monasterios más desconocidos de Toledo y, a la vez, uno de los que más historia acumulan, y así ayudar a esta comunidad religiosa. Además, podremos adquirir dulces elaborados por las propias monjas y pequeñas bolsas de tela personalizadas que se realizan en las dependencias del convento. Pinceladas generosas de color. Así entiende el arte Fidel María Puebla, que en estas semanas no ha dejado de recibir visitas a su exposición Espíritu del Amor. Un recorrido por la trayectoria del pintor de la Puebla de Montalbán, en el que no faltan sus campos de amapolas, los paisajes de la tierra y alguna sorpresa más. No pudo exponer en abril, cuando estaba prevista la muestra, pero se ha reencontrado con su público en un lugar de arquitectura tan excepcional que complementa a la perfección el arte de sus cuadros, como el Centro Cultural San Marcos. Si no han tenido oportunidad de acercarse, no desaprovechen este fin de semana, que es el último, y abre en horario ininterrumpido. Y no olviden que el Museo del Ejército está de celebración. El pasado 19 de julio se cumplieron 10 años de su instalación en el Alcázar. Una de las muchas razones para visitarlo. Aparte de su colección permanente, podemos conocer la historia de la Legión a través de una muestra que conmemora el centenario de su creación. Pero también si vamos con los niños a disfrutar con el programa Museo en Vivo, que este sábado en dos pases a las 12 y a la 1 nos trasladará al siglo XVI, para conocer de la mano de uno de sus protagonistas, como el Alcázar de Toledo, tomó su fisionomía actual tras muchos siglos de cambios en los que otras culturas que habitaron Toledo lo construyeron según sus necesidades. Ah, y el domingo cuenta cuentos también a las 12 y a la 1. Cuando el ánimo decae, cuando la apatía nos inunda, cuando la vida nos castiga, el circo y el rock son la solución. Rock Cirque nos presenta un espectáculo circense aderezado con punteos de guitarra eléctrica, redobles de batería estrambóticos, desgarabados vuelos, equilibrios esperpénticos y melenas al aire, que se desarrolla en una peculiar estructura aérea. Una mezcla dinámica y fresca entre las técnicas de circo y rock más puro, clásico y divertido para disfrutar en familia. Es la propuesta del Teatro de Rojas para este domingo a las 5 de la tarde, que hoy sirve de cierre a nuestra agenda cultural. Hoy en día, la gente sabe el precio de todo y el valor de nada. Que vuelvan los besos, la risa, las voces, y los bares llenos, los gritos, los goles. Que vuelva el abrazo, el aplauso, los soles. Que vuelvan por Dios los niños al cole. Que vuelva la prisa, el que hacer la rutina, y arreglar el mundo en el bar de la esquina. Vuelva la alegría, y se vaya la pena. En Eurocaja Rural, el valor eres tú. Y aquí no necesitas volver, porque nosotros nunca nos hemos ido. Eurocaja Rural. Estuvimos, estamos y estaremos. Hoy el sol ha intentado abrirse paso en los cielos de la capital durante la mañana, pero le ha costado. Cielos cubiertos y mucho uso del paraguas. Así nos hemos acercado al Paseo de San Cristóbal para contarles que, a pesar de la mejoría en el tiempo por la tarde, la inestabilidad seguirá presente todo el fin de semana. Y así es como daremos la bienvenida al horario de invierno, porque en la madrugada, del sábado al domingo, toca cambiar nuestros relojes. Eso sí, dormiremos una hora más. Habrá que retrasar las agujas de las 3 a las 2 de la madrugada. Tiempo inestable en todas las provincias, según la previsión de la EMED, ya que aunque mañana los cielos estarán más despejados, el domingo volverán las lluvias. Las temperaturas serán muy parecidas a las de hoy. De hecho, en la provincia de Toledo alcanzaremos 19 grados de máxima frente a los 5 que se registrarán de mínima. Y aunque mañana sábado llegarán algunas nubes, el domingo será cuando dejen lluvias. Con la información meteorológica nos despedimos. Gracias por su compañía y recuerden que volvemos aquí el lunes con más noticias. Hasta ese momento. Feliz noche. Gracias por ver el video.